¿Puedes escuchar una vez a ver qué tal? Sí, canté la más... ¿Más? ¿Más? ¿Más qué? Se nos jode un montón la voz. ¿Más? ¿En plan qué? ¿Alguien tiene agua? Voy a frear, María, ¿eh? Joder, sí. Vengo, me como me. Más, dale, más. Más, dale, más. Más, dale, más. Y es cuestión eso, como de no tomártelo nada en serio esta canción. Dentro de, lógicamente, es un trabajo. No se nos da cuenta que no es tanto... Sino hacer más... Deja de... Es como imitar al tío de... ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Tan lejos ya de mí... ¿Cómo quieres que te quiera? 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 Todo contigo Y a veces Lo que me digo Amor Me ha sonado mejor, ¿a que sí? Me ha sonado lo que me dijo Mamen Un poco, ¿a que sí? Si alguien se sabe mi canción, puede cantarla It doesn't matter if you love him Or capital H I M Just put your paws up Cause you were born this way, baby Beautiful in my way Cause God makes no mistakes I'm on the right track Baby, I was born this way Don't hide yourself in regret Just love yourself and you said I'm on the right track Baby, I was born this way I was born this way, hey I was born this way, hey Right track, baby I was born this way, hey Pues sí Julia, yo creo que ahora mismo ya deberías irte de la academia Yo creo que ya te sale siempre A contarte Tú siempre decías Que nunca te irías Que no te iría bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre Y se llama perder Si te hice daño No fue sin quererte Sino sin querer Dime solo que prefieres Si tienes la opción Si tienes la opción de tener o temer Si tienes la opción de tener o temer Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Si te hice daño No fue sin quererte Sino sin querer Dime solo que prefieres Si tienes la opción de tener o temer Gracias Ay no puede ver a la ave que lloro Que alguien avise a la ave que yo si no lloro Súper ¿No puedes avisar a la ave que yo lloro?